Queda muy poquito para que vuelva a la Liga y tenemos ganas de ver quién nos sorprende en este inicio. Desafío a la Liga, vamos con la remontada. Llega el desafío a la Liga a la remontada, Guille. Vamos a hablar de jugadores que en cada mes creemos que lo pueden hacer un poquito mejor. Llega a la cuesta de junio, va a llegar ahora a la cuesta de junio y vamos a hablar de jugadores importantes en la Liga, pero que van a dar un plus. Eso es, son jugadores que ya están en la Liga, no tienen por qué haberlo hecho mal ni bien, sino que creemos que en este mes, por las circunstancias, lo pueden petar. Aposamos por ellos. Eso es. En este desafío, empiezas tú, empiezo yo, lo que quieras. Venga, empiezo yo, si quieres. Te voy a dar un nombre que para mí ya lo ha hecho bien esta temporada, pero que creo que ahora cuando vuelva nos puede dar una delicatese en Anoeta. Es Isaac, Alexander Isaac, delantero de la Real. Es un buenísimo, es buenísimo. La verdad que he empezado un poco con el juego, con los pies sobre seguro, pero es cierto que es un jugador que era suplente de William José, jugó poquito, pero cuando jugaba decíamos, ojo a este tío que ha venido del Borussia, ojo que no es malo, ojo que ha marcado un gol. En la Copa, siete partidos, siete goles. En Liga, cada vez que ha jugado, sobre todo a raíz de enero, ha marcado goles importantes. Cuando ha salido del banquillo del minuto 70-80 lo ha hecho bien, y yo creo que tal y como va a venir la Liga, con partidos miércoles, domingo, teniendo 20 años, la potencia física que tiene y demás, le veo como un jugador que la puede romper en junio. Tiene ambición Alexander Isaac, que viene del Dortmund y ha sentado muy bien en Donosti, en la Real, en el equipo que juega en la Noheta. Y bueno, vamos a hablar de otro jugador. Yo me quedo con otro jugador español, pero que ha llegado a la Liga, estaba fuera también, otro jugador que venía del fútbol internacional. Hacemos puente Oporto-Sevilla y me quedo con Oliver Torres. Es un jugador que está llamado a ser algo importante en el fútbol. Es la eterna promesa, digamos. Pero sabiendo que a Vanega le queda muy poquito en el Sevilla, que a Lopetegui le gusta mucho Oliver, que se tapa en Oporto, se tapa en categorías inferiores de la selección, creo que va a dar un plus. Creo que mentalmente se ha preparado para dar un plus. Es verdad que lleva menos partidos que Joan Jordán, por ejemplo, que lleva tres asistencias, lleva un gol. Lo suma los datos para su primera temporada de reestreno en España. Y creo que lo va a hacer bastante bien, porque tiene la responsabilidad de dar un paso con su equipo hacia adelante. Para mí Oliver Torres es como un 10 por excelencia. Es decir, es el jugador que le encaja bien la camiseta del 10. Entonces, en un Sevilla en el que ha habido buenos 10es, hablo del 10 en cuanto a la figura del 10 en el campo. Creo que Oliver Torres lo puede hacer muy bien, porque es un jugador con muchísima calidad, nadie lo niega. Tiene que aprender a jugar por dentro, pero sobre todo a tener un poquito de más fuerza para jugar un pelín por detrás también. A mí lo que creo que da la sensación de Oliver Torres es que es un jugador débil. Explico lo de débil, es que es un jugador que es un poco frágil en cuanto a regularidad, en cuanto a que a lo mejor se le ve que de repente tiene un mes muy malo, en un momento en el que coja confianza consigo mismo y tenga quizá lo que necesite son minutos, tenga tres o cuatro partidos cuando se vaya a Vanega, cuando sea importante con Lopetegui, es un jugador que para mí puede ser importantísimo. Es un jugador de destellos, no es regularidad. Lo sigamos con otro nombre. El segundo nombre que apunto yo es Borja Iglesias. Es un jugador, aquí me lo estoy jugando un poco más, porque es verdad que es un jugador que llegó como uno de los grandes fichajes, en mi opinión, en verano. Muy buena temporada, ya lo dice en Zaragoza, muy buena temporada en el español. Llega al Betis de Rubi, llega en principio para ser uno de los nombres clave, incluso, en mi opinión, era uno de los que podía pelear para poder ir a la Eurocopa que íbamos a ver jugado. Sin embargo, no, la temporada ha sido mala, muy pocos goles, y yo creo que le ha condenado el que su compañero, Loren, que a priori era un suplente de categoría, le ha comido la tostada. Total. Hablando pronto. Sin embargo, Borja Iglesias creo que tiene condiciones para petarlo, tiene condiciones para romperla en cuanto volvamos a ver fútbol, y para mí, es un jugador que hay que apuntar rápido a la libreta, porque puede volver. Pues sí, otro de Sevilla, en ese caso del barrio de Leópolis, del Betis. Yo voy a quedar con otro grande ahora para cerrar ese desafío número uno, este, la cuesta de junio. Me quedo con Artur, jugador del Barça. Bueno, lo hablaba el otro día, por ejemplo, y lo voy a dejar aquí en la descripción, tanto Albert Playa como Jordi Cardero, dos grandes analistas y periodistas de Barcelona. Creo que está ante su última bala en el Barça, con Setién va a tener la última bala, tanto lo que queda de esta temporada como la que viene, al igual que le va a pasar a Coutinho. Y creo que Artur va a ser un jugador que puede dar el do de pecho, recuerdo un partidazo en el Salar, metiendo gol, jugando entre líneas, que salió del banquillo, si mal no recuerdo. Y vamos, creo que está ante su oportunidad, lo he visto como ha vuelto, parece que vuelve fitness, que vuelve bastante fino. A ver, a ver qué pasa. Pero creo que Artur puede dar un salto cualitativo, porque además le falta completar ese centro del campo a Setién, le ha podido dar vueltas, y Artur, yo creo que por su estilo de juego le encaja. Yo no tengo ninguna duda. Lo hablamos también el otro día en Instagram, que también estamos por allí, con Adri, de Más que Pelotas, que también controla la información Barça bastante bien. Y lo comentábamos, es uno de los fichajes más ilusionantes de la era Barça, porque llegó como un centrocampista, que es Barça. Al final, reúne las condiciones que puede tener alguien de la masía, y es un jugador con muchísima calidad. ¿Las dudas que genera? Pues las que generan algunos brasileños que llegan a España, que, bueno, tiene ciertos problemas extradeportivos, que a lo mejor a veces no ha rendido de todo, pero es verdad que con Setién, y ya cerrando lo que tú decías, le veo como un jugador que puede ser un jugador del Barça durante muchos años. Nos quedamos con Artur, con Oliver Torres, con Borja Iglesias, con Isaac, primer desafío de la Liga, cuesta de junio, a ver qué pasa, a ver si acertamos. No está mal. ¿Tú crees que acertamos o que no? ¿Tú crees que el juego de la Liga...? Yo creo que alguno de los cuatro, sí lo puede metar. Por estadística, uno de ellos tiene que caer, claro. Sí, sí. Oye, comentadnos, ¿quién creéis que va a volver más fuerte? ¿Qué equipo? A lo mejor también, a la gente le interesa saber qué equipo va a volver más fuerte. Nosotros hemos apostado por estos jugadores, no quiere decir... No, no tenemos una bola del tiempo. No, la verdad que no. Desgraciadamente no. Nada, sigue la remontada, sigue el fútbol aquí, ya va llegando junio, la cuesta de junio, y seguimos hablando de fútbol, aquí, en la remontada. Chao.